Morena y el gobierno han abierto la puerta trasera de la ley para hacerse del control del Congreso de la Unión. ¿Cómo? Simple, especialmente el Senado. Lanza a Morena dos candidatos y uno donde tiene posibilidades de obtener el segundo lugar para el Verde o para el PT. De esa manera, piensa llevarse tres senadores por Estado. Ilegal, no de ninguna manera, pero tampoco es tan leal a la ley. Pero tampoco lo es el partido de enfrente, la Alianza Fuerza y Corazón por México. ¿Por qué? Porque no firmó alianza en todo el país a fin de evitar que fuera una sola lista prenominal para el Senado y para la Cámara de Diputados. De esa manera, el PAN, el PRI y el PRD tendrán sus propias bancadas. En Telefono Rojo desglosamos esta información y también hablamos de otro tema. ¿Sabe usted que el turismo ha caído 6% a causa de la campaña internacional por la inseguridad? Veámonos en Telefono Rojo.